Por primera vez en medio siglo, el Congreso de Estados Unidos investiga oficialmente los fenómenos aéreos no identificados. La mayoría de nosotros los llamamos, OVNIs. En el Congreso norteamericano se analizó esta pieza de video, que ha sido ampliamente difundida en Internet. En ella se muestra un objeto esférico que pasa a gran velocidad, junto a un avión de combate estadounidense. A raíz de estas imágenes, legisladores norteamericanos han presionado a dos funcionarios de la defensa, sobre si estos objetos representan una amenaza para la seguridad nacional. Ya que es evidente que representan un riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo, y para la seguridad en general. En esta audiencia, el gobierno de Estados Unidos dice que está comprometido a determinar los orígenes de los fenómenos. Sin embargo, es posible que el aumento de estos eventos e incidentes, estén relacionados con el avance tecnológico, con una mayor proliferación de drones, y, por supuesto, con más desechos en el espacio. No obstante, de 144 informes, entre 2004 y el año pasado, solo uno ha sido explicado, y desde ese año, han aumentado a cerca de 400 informes. Este aumento puede obedecer a que existen más cámaras en el cielo, y una mayor vigilancia, que puede documentar lo que se está observando. Lo fascinante es que los ingenieros especialistas comentan que estos vuelos desafían todas las reglas de la física, y de la ciencia, ya que hasta el momento no entendemos el por qué un objeto pueda moverse en esa dirección, a esa velocidad, sin desbaratarse. Después de 50 años, algunas puertas secretas se están abriendo. Con información de Literal México